yo pues mi gente como están el día de hoy les traigo un vídeo en el cual nos metimos a una sala de entrenamiento buscando un 4 para 4 y hoy mis camaradas y encontramos uno muy muy bueno con unos veteranos uno de ellos era top global un gran maestro sacura tal rollo nos metimos y vean lo que pasó les dejo el vídeo muchas gracias suscríbete deja tu manita arriba es de mucho apoyo para mí y nos vemos en el siguiente vídeo bye el torneo ah pero no es el de varena pero no metimos al check van todos por derecha ahí estamos muy detrás de atrás estamos muy al tiro al tiro te va a levantar mira ese wey no me lo fume a ese a la verga ayúdame con este ayúdame con este no me fume uno no te voy a entregarme yo me fume otro wey eh mi cabelo eh leari dos rojos si no se murió wey se llovieron bl pardon Es el pendejo Nos pegamos el rush todos juntos a uno Se lo pegamos todos juntos a uno No, no, yo llevo ya de ese ram Todavía no disparen con smp Vengan por derecha todos Voy de lejito Lo tumbe a uno Aguas, 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 aguas La estan pisando nomas Tenemos que rusharla entre todos los que traemos smg A ese pendejo wey Me estoy poniendo un bot aquí Aguanta Eh, me dieron aca entre todos wey Lleganle, lléganle, usted tiene smg Ustedes, los tres No, les volé la cabeza todo A los dos también les volé la cabeza bien duro Pega uno No, no, le cubre Chore, están de ahí Uno pa' uno Chore, se está rematando Llegale, llegale, llegale Una amarilleza, pégale el loco ¿No crees? Aquí está comiendo, está comiendo Que no lo pierdas de vista ese wey Cúrate, cúrate Pero una amarilleza No, el otro ya está muerto uno pa' uno No, el otro ya está muerto uno pa' uno No te le asomes porque tú ya te etapa Ya sé, lo tengo que rushar Ya sé, lo tengo que rushar Rushale, rushale Rushale Usted te aleja, ves, ves Un buen 54 Un buen 85 Cuida con eso Un minuto No, no me pegas Hijo de tu puta madre Cúrate Creo que ya no trabo de aquí ¿Puedes comprarse para Héctor? Si, 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 yo si llego Tienen por derecha Vengo por izquierda Siguen con Desert, siguen con Desert Tren escopeta eh Aguanta, voy con el Chaco Tren escopeta Aquí tengo los tres, aquí tengo los tres Le doy una verguiza Chaco, le doy una verguiza Tomé uno, tomé uno Vente, retroce, retroce ¿Quién es? No tenemos a todos Ya, 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 estoy contigo Una del bochito, una del bochito Por acá, no hay Por acá, no hay Por acá, no hay ¿Dónde ha otro? Ven, 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 ven Eso te ha tocado Dos de noventa se mata No, Dani, ponte un hielo, pa No, Dani, la neta, pa Te regalas mucho, güey Güey Tienes espacio para ponerte un hielo, pa ¿Dónde estás? No, no te vayas así, no te vayas así Aguántala Quiero saber Quiero saber dónde Quiero saber dónde está el vato, güey Tiene que salir Agarren la zona porque los van a cerrar, güey Los van a cerrar Íralo Ya, hasta para atrás, ya, hasta para atrás, Dani Ya, hasta para atrás Ya, hasta para atrás Porque ahí están todos juntos, güey Dile, ya, para puse a la cara Puse a la verga, puse a la verguiza que le pusimos No, no tengo uno No, por la espaca, güey Estoy contigo, yo, Dani Vamos por ahí, vamos por ahí Tu cabecito es bien duro Aguas, Dani, aguas Aguanta, ahorita te burro, ese Yo lo paro, yo lo paro, güey Abre, Dani, abre, Dani Ahí te deja el botiquín al que habrá Los bugeelen, los bugeelen No, de querer que bugearan, la verga Se bugeó él solo con las paredes, ¿entendés? Centro, centro. Yo bajo por derecha. Tengo una esquina de que arriba. Uno está allá atrás de la pared verde. En cuanto pegue el Shacky, vamos a pegar todos. Ya, ya, ya. Me caí, loco. ¿Quién es ese vato? Se escucha bien culero. Ya casi tiró uno, güey. Ya crees que han tirado uno. ¿Dónde va otro? ¿Qué hiciste de aquí, güey? ¿Dónde va el otro? No, güey. Ahí está, güey. Quién sabe, si sea tóxico o no. No, ya más quería un pf. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo dejé tocado, pero le quité como cientos, trescientos Levantame, pinche Dani Le dije que me curaron al Chorepa Dejo botiquinas, güey, dejo botiquinas Dale, dale, dale Y sal tú, sal tú Yo cubro Buena, güey La neta, con una miniatura perra y a la mejor y le pegas, eh Me pongo el gran maestro Voy contigo y sé que vamos por eso Quiero aguantar la media, el pendejo Lo volé, güey, lo volé, lo volé, está un tiro, está un tiro Me lo meto, me lo meto, ¿qué? Ay, no lo vi detrás de este Vayan por el Chakiu, vayan por el Chakiu No, 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 no estoy pegando con... No, me peguen, me tiro mucho Te doy su muerte de ese aquí Nada Dale, si se la hacen, dale Digo, tú, Chorey Dale, verga Pégate con el Chore, tú, Alexis Bueno, bueno, remátalo, remátalo, Alexis O tú, Chorey Ahí está el Chorey Métetele, Alexis, métetele O yo la cague Remátalo, Alexis, remátalo al perro Remátalo, Chorey Te encierra, te encierra, ta enverguiza Ah, está bien tocado, está bien tocado, güey Está bien tocado, está bien tocado, dale Ah, el Alex, es el Alex Deja, déjale, no te le acerques mucho Me levanta No, pago Ahora sí se puso tóxico Ojo el Shore 12.000 de daño ¿De qué va? Aquí nomás le ganamos medio terreno Voy a matar a esos pendejos Tocadísimo eso Uy, dale uno a ese Alex Uno Se vende yo la vez A ver, no, no A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tengo a ver A ver A ver A ver A ver Estoy contigo Alex A ver A ver Los dos están tocaísimos Uno, váyanse sobre el otro Se mote, se mote Sí, aquí está arriba Ah, no, creo que no la ve El enemigo no Cuando te expectean, sí Sí, yo nunca he visto Bueno, no le he ponido atención O no se ve Eh, vienen por izquierda todos Vienen por izquierda Los dos espaldeamos, papi Espaldeamos a Ricolino Cuenta, cuenta Llega uno con escopeta ahí Tocado ese, Shacky Lo espaldeo al otro yo Aquí está uno, llégale ya, Tractores Cuenta Aquí, 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 tengo uno Aquí tengo uno curándose Tengo otro, tengo otro Tengo otro No, ya está ganado Ruséame, ruséame, vato ¿VSP o qué? Uy, está, aún no hubo USP Llega uno Mote, mote Muy rank, pónganle, pónganle en la sala Vamos a buscar otro Vamos a buscar otros Déjame ver qué ponen esos gays Si tienen huevos No se van a quedar 13.000 de año a la verga Chingar su madre Amarillista que les puse Y rojiza amarillista De todo Un par de bancos Una paura ninguna aguanta Oílo a este Carancho Carancho Aquí no te salió Rain Queda de oreja Cuenta comprado Me dice Saluden Saluden a YouTube